Fiesta. Go, go, go. Sigue, sigue. Bueno. Sí. Ok, go, go, go. Sigue, sigue, sigue. Go, go, go. Fiesta. Go, go, go. Fiesta. Go, go, go. ¡Go, go, go! ¡Ven un! ¡Go, go, go! ¡Buena! ¡Go, go, go! ¡Quierta! ¡Go, go, go! ¡Buena! ¡Go, go, go! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Quierta! ¡Go, go, go! ¡Sígueme! ¡Go, go, go! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Go, go, go! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Go, go, go! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dime! ¡Dime! ¡Go, go, go! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Go, go, go! ¡Sigue, sigue, sigue!